La amistad es algo que atraviesa el alma Es un sentimiento que no se te va No te digo cómo, pero ocurre justo Cuando dos personas van volando juntos Sube a lo alto sobre la otra gente Como dando un salto en la inmensidad Y no habrá distancia, ni desconfianza Si te quedas en mi corazón, ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives Yo también viviré Porque en cada sitio que estés Nos encontraremos unidos Uno en brazos del otro es el destino En la misma calle, bajo el mismo cielo Y aunque todo cambie, no nos perderemos Abre bien los brazos Mándame un aviso No te quema duda Yo te encontraré No estarás ya solo Yo estaré Continuando el vuelo No estaré No estaré No estaré No estaré No estaré No estaré Que jamás terminarán En las cosas que vives En las cosas que vives